Este es Francisco Caesa. Todavía no se fía de mí. ¿Se fiaría usted de alguien como yo? Lo primero que pensamos es si deberían parecerse físicamente los actores que interpretaran a estos personajes reales. Porque pensábamos que a los cinco minutos de estar viendo la película se te iba a olvidar el referente real e ibas a dar por hecho que ese actor es Caesa y este otro es Roldán y se acaba. Buenos días, ¿es usted Francisco Caesa? Soy yo, soy yo. Sobre todo del personaje de Caesa y de Roldán si había referentes visuales, claro. Y acción. Caesa en este caso normalmente iba siempre súper enlacado. Lo que pasa es que a Eduard le dimos un punto un poquito más informal, entre comillas. Eduard hasta ahora nunca había hecho un personaje así, entonces fuimos trabajando con trajes a medida. Nos ayudaron también las alzas para que estuviera un poco más alto y más estilizado. Fue complicado porque aunque parecía muy sencillo, pero dar en el punto y que él se sintiera realmente paesa fue un buen reto. Luis Roldán, director general de la Guardia Civil. Al mando de más de 70.000 hombres. Uno de los miembros mejor valorados del gobierno. Implacable en la lucha contra ETA. El hombre llamado a ser el próximo ministro del interior. Ha sido sencillo primero porque a Carlos lo hemos tratado de envejecer bastante. Y luego también ha habido que engordarlo. Hacerle como que tiene peso, ¿no? Y le hicimos como un cuerpo, como una botarga. Ese hombre tiene una edad, estaba más desmejorado, ¿no? Pues eso nos ayudaba un poco a hacer el personaje más real. Quiero tener control sobre esa cuenta. Lo tendrá. Pequeños detalles, ¿no? Que nos hicieran que eso era real, ¿no? También ocurre que Roldán tenía poco pelo y, sin embargo, Carlos tiene muchísima. Con Carlos lo que hicimos fue buscar a Calva que a él le favoreciera. O sea, no exactamente la que llevaba Roldán, sino otra, pero que a él le quedara bien. Ya durante los últimos ensayos ya pude ir con la caracterización y ya empezar a sentirme con la botarga, con los kilos que cogí de más, los 8 o 10 kilos que pillé. Ha hecho un trabajo muy bueno porque realmente yo creo que lo que he ido a buscar es una imagen. Y esa imagen está un poco en el inconsciente colectivo, ¿no? Y eso es lo que creo que realmente funciona. Vamos. Un momento, por favor. Me pareció una película muy elegante, ¿no? Una película de caballeros, ¿no? De muchísimos personajes masculinos. Y luego elegante, pues, vamos a rodar en Madrid, en París, en Hotel Ritz, en Bajadas, ¿no? Muchísimas gabardinas, muchísimo traje de chaqueta, mucho yelterman. Todo ese mundo como que era muy atractivo, ¿no? En esta película incluso los hombres, o sea, en lo que son políticos y eso, van muchísimo más arreglados que cualquier otro hombre que no se dedica a la política. Pues van todos como de punta en blanco. Si no les gusta, puedo alojarles en otro sitio. No intentes ser modesto, no les sale. Y las mujeres, por supuesto, siendo mujeres de políticos, pues tenían que ir perfectas, arregladas. En esa época, más que mujeres, eran señoras, ¿no? Las señoras de, ¿sabes? Y para mí ha sido fascinante, ¿no? Vestir a Marta Etura, Alba Galocha, vestirlas de marcas reales de la época. Como Isabel Logan, Jean-Louis Chérez, Húngaro. Hola. He puesto tus cosas en el dormitorio de abajo. Puedes usarlo hasta que encuentres otra cosa. Estamos hablando de una serie de personajes que vivían con mucho lujo alrededor. Y eso también había que incorporarlo a la película. Cuando tienes un equipo así de caracterización y de estuario que te aportan tanto, realmente lo único que consiguen es que tú estés en tu trabajo centrado en lo que tienes que hacer. En escuchar en tu guión, en escuchar al director, en escuchar a tus compañeros y hacer lo que tienes que hacer. Debería agacharse. Estoy bien así.